como que se lava la mano como Pilato que no tiene la culpa, lógico que Dios te bendiga pero ella es una mujer pobre como me dijo mi compadre las focas están en la original es pobre y yo compadre es pobre de corazón y lo que se hace acá acá se va yo le tengo mucho mi vida al entregar videos quizás de ustedes se habrán podido dar y predico y digo las cosas que siento cuando me quiero que lo comparto con mis seres queridos y a mí me digo muchas personas que son mis queridos que son mis queridos a mí me digo las palabras que son mis queridos a mí me dicen que es la pandemia y 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 la pandemia existe en este mundo pero el bien siempre va a estar la luz siempre va a estar por encima del mal yo quiero hablar con ustedes porque yo sigo mi vida y la fe de puto sigue intacta ella se puede popular de un programa humilde con la fe de puto de las personas que nos ha costado llegar como dicen en el mandamiento no con eso obra mal en la vida te va a ir mal en la vida trato de seguir los mandamientos que me han llevado a estar donde estoy pido no sé cómo decirle hay muchas marcas marinas como ustedes saben muchas marcas me han dado su respaldo me doy gracias porque saben lo cual es como ser mal no como futbolista no como como un periodista porque ahora yo me puedo decir y todos los que están acá no podrán decir nunca fue a mal como ustedes yo me pongo siempre a ustedes y he querido darle esta conferencia a ustedes para que de aquí para adelante ella pero su madre y no puedo decir a mi suegra en pandemia su familia está sufriendo mucho hay mucho daño colateral en esta situación sé que va a ser complicado porque como digo en mi programa el aguadito lo vende ¿no? pero no sé de respeto tengo un hijo que tiene un hijo que no lo cumple este lo amo mucho y no me estaría yo también todo lo que he hecho ahorita si me han visto hacer de todo en este mundo es que chamba es chamba y si no me dan más las oportunidades las voy a arrastrar eso es así así que es lo que quería hablar de ustedes y la pregunta que ustedes quieran hacerme las voy a responder hoy día ya se atiende el punto de diciembre pues el punto de diciembre ahí fue el día no puedo grabar como el grupo que se lleva en el chico en el centro de la gente como mis amores como papá y esta noticia pueden entender que no ha sido no sé como ustedes ser humanos no saben como ya puedo escribir las gotas todo es impresionante pero yo no he hecho más nadie hace poco pasó un accidente por hacer un un gran bot a un amigo ya pusieron como que yo hubiera manejado un gran bot guachano lo que se tiene hablamos con Europa en la pistola guachano yo estoy sintiendo una sensación una corazonada no soy no soy pero quiero decirles que estamos pasando yo no voy a trabar a muchos jóvenes más chicos cuando me ven y y me dicen gracias por lo que hace con nosotros un espacio tan humilde tan mal y antes de decirme de que sepan antes de venir me explayo como casi me llevo los planes pero se cambiaron los planes me cuidan mucho de este tiempo con mi hija con mi familia que todo en el chico contesta a mi diario me digo cuánto es mi dificulto gracias por lo que te doy gracias y eso es el valor más importante es el es ustedes es todo el pueblo entonces ¿por qué estoy bien? ¿por qué está bien? ¿por qué tiene que ser como este? ¿por qué tiene que ser conmigo? qué tierno Kuto para América para hoy tú ya venías atravesando alguna crisis y nada en aguas patentes puntuales y nada de nada de he gritado los cuatro bien que es la llamada que y ya está pensado que iba a ser la garra pincha no tengo por qué he jugado en alta competencia he ganado partidos perdidos perdidos en la con perdidos en acá y solamente en camino en este caso para salir conmigo 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 para recibir entonces tenemos principales entonces yo yo no soy quien ¡Pero no hay nada! Yo estoy en un momento, que ustedes me entiendan, estoy en un momento de dificilidad, que no tengo espacio, que si me hubiera grabado en mi época, voy a ir tú, pero gracias a Dios me está pasando esto porque hay un propósito en el medio. No, yo no voy a victimizar, me voy a decir, yo voy a estudiar esta conferencia con toda la humildad que ustedes me conocen. El justo que va a López, que está ahorita sentado acá, y cuando no se vaya de esto, voy a retirarme siendo el mismo. Yo no soy un fariseo, no me dejo doble discurso. Mucha gente va a estar disfrutando. Así es la vida. Pero yo cuando tú estás con Dios, yo estoy bien. Es por el bien de mi hijo. Es por el bien de mi hijo y de mi familia. Es por el bien de mi hijo. Es por el bien de mi hijo. Es por el bien de mi hijo.